Ha llegado el momento ahora del móvil en exteriores con nuestra compañera Gabriela Sánchez y tomamos contacto junto a ella. La intención que tenemos hoy es poder buscar la palabra de los tucumanos. Ustedes saben que nuestro informativo siempre es la más importante y hoy hemos mencionado las cifras de inflación puntualmente en nuestra provincia. Entonces vamos a ver cómo están los precios. Gaby, buenas noches. ¿Cómo estás, Guillem? Muy buenas noches para todos ustedes. Y sin duda, después de darse a conocer el índice inflacionario, lo que una familia necesita ganar para no caer en la pobreza, sin duda, es un dolor de cabeza desde hace muchísimos tiempos con una inflación que no se detiene, sin duda, y que por supuesto, nosotros aquí charlando con la gente, uno puede más que nada conocer cómo económicamente maneja, cómo trata de rendir su sueldo y sobre todo cuando llegamos a fin de mes, ¿no? Porque te voy a mostrar algunos de los precios, te voy a contar algunos de los precios, ¿no? Por ejemplo, algunos que podemos detallar, por ejemplo, el yogur, dependiendo el precio, rondan entre los 550 y 770 y puede llegar, dependiendo de la marca, estamos hablando de hasta los 1.200 pesos. Por ejemplo, también, otro dato, a ver, queso rallado, estamos en 722 pesos, pero también el momento de la carne, porque hemos averiguado que el vacío novillo, ustedes lo pueden encontrar en 3.338 pesos. Bueno, galletas por tres, que también hemos visto que la gente lleva mucho, está en alrededor de 898. Pero vamos a consultarle brevemente, ¿cómo encontró los precios? Bajos. Muy bajos. ¿Accesible? ¿A diferencia, tal vez, o aprovechan los precios, las líquidas? No, aprovechan las ofertas. ¿Aprovechan las ofertas? Aprovechamos las ofertas. Yo soy de Buenos Aires, igual, vengo a pasear y vine a comprar. ¿A ustedes les gustan venir muchas veces aquí a pasear? A pasear. A ver, a diferencia, claro, usted lo ve mucho más barato, porque tal vez en Buenos Aires manejan otro precio. A Buenos Aires, claro. Pero siempre compro en Jafur. Pero ustedes compraron unas cuantas cositas. Sí, sí, sí. Bien, bien, muchísimas gracias. Gracias. Bien, ustedes han visto, es importante conocer también lo que nos dice esta señora que vive en Buenos Aires, porque por supuesto, llegan a Tucumán y dicen los precios están mucho más bajos. Sí, en relación, por supuesto, con Buenos Aires se van a encontrar con ese panorama sin duda. Pero también, como les decía, otra de las cuestiones que también hemos hablado con la gente es que muchas veces aprovecha estas ofertas y tiene que ver con los distintos, con los supermercados, con las opciones de ofertas que les proponen y también en cuanto a las formas de pago que deciden. Tratan de evitar el uso de tarjeta de crédito. Un segundito, señora. ¿Cómo ha encontrado los precios? Altísimos, altísimos. Y, por ejemplo, ¿paga en efectivo? ¿Trata de evitar la tarjeta? Efectivo, sí. ¿Hace una compra grande, mensual? No, según las ofertas. Paso por el super, según las ofertas. Dejó de comprar algo que tal vez a usted le parecía espectacular, que lo deseaba y que dijo, no, esto ya no... Creo que todos, todos creo que dejamos de comprar, de darnos lo justo con algo para la merienda, un extra. No, ahora lo justo y lo necesario que es lo que alcanza. Para la familia, me imagino que debe ser venir al super un dolor de cabeza. Difícil, tal cual. Sí, porque no alcanza. Muchas gracias. Bien, ahí ustedes han escuchado y yo les voy a dar... A ver, vamos a detenerlo al señor. Señor, a usted, ¿cuál es su análisis de los precios en el super? Y, más o menos, carito. ¿Está carito? Sí, está caro, sí. ¿Aprovecha las ofertas? Sí, siempre busco las ofertas, siempre yo. ¿Las compra? ¿Las hace mensual o como casi todos que vienen semanal compran lo justo y necesario, lo que falta? Y comprando mensual, lo justo y necesario para tener para... Porque no se llega. No, no se llega, no. ¿Y prefiere el pago en efectivo o en tarjeta de crédito? Digo, porque muchas veces no quieren perder lo que es el billete, no llegarse a financiar sus platas. Esforzamos en comprar un contrato. Bien. Sí. Por los intereses que implica la tarjeta. Claro, sí. Eso. Bien, muchas gracias. Nada más. Bueno, Gaby, ahí estamos. Hemos escuchado ya un poco la opinión que tienen los tucumanos. Sí, perdón, perdón, Guille. Sí, hemos escuchado ya un poco la opinión que tienen los tucumanos. También hemos tenido la posibilidad de hacer un repaso por los precios. Entonces, teniendo en cuenta que la estrategia, por lo que hemos podido observar de los supermercados en estos momentos, es por supuesto poner algunos productos que sean el enganche para poder tener mejores precios. Hay algunos que utilizan mucho el segundo producto con un descuento importante o considerable. Y eso sin lugar a dudas, sumado también a lo que hemos presentado hace un ratito, que es el mercado en tu barrio, está ayudando a los tucumanos a poder solventar y salir de esta situación. Ya para finalizar, Gaby. ¿Sabés que sí, Guille, que hay una diferencia? Sí. La gente por ahí lo nota, ¿no? Pero aquí la gente, al menos lo que hemos dialogado en este ratito, muchas veces aprovecha las ofertas que pueden, ya sea porque hay días para jubilados, o bueno, también algunos ven como en algunos casos los precios justos tal vez funcionan para algunos, para otros. No, es relativo en ese sentido, ¿no? Y también cuando te comentaba acerca del pago, muchas veces la gente hace un esfuerzo importante para tratar de no pagar con tarjeta de crédito, más allá de lo que se ha anunciado por parte del gobierno en cuanto a la devolución del IVA, pero bueno, también hay que tener en cuenta cuánto es el valor de la compra que se tiene que hacer para la devolución de ese IVA posterior. Y también porque muchas veces deben usar, bueno, solamente lo que es la tarjeta de débito, ¿no? Así que bueno, si te tengo que decir, hay un movimiento en el súper, pero me parece que más que nada por lo que observo la gente hace la compra, unas compras necesarias, específicas, y luego se retiran. No vemos una compra importante. A ver, vamos a decirle, ¿cómo ha encontrado los precios? Y la verdad que bastante aumentado con respecto a la semana pasada. ¿Aprovecha las ofertas? Siempre, acá en Carrefour, en el VEA, que son los que voy a comer, pago. Bien, ¿y ustedes cómo pagan? ¿Deciden pagar en efectivo, decide pagar en contado? Por lo general con tarjeta de crédito, porque acá te reciben cuatro pagos sin interés, y bueno, a veces... Se aprovecha las cuotas. Sí, la verdad, es la única forma de ir remándolas. Bien, muchas gracias. A ustedes, muy amables. Bien, ustedes han escuchado, ¿no? Aprovechan las cuotas. Perfecto, Gaby, te agradecemos por este contacto. Hemos podido entonces hacer este recorrido. Como hemos presentado al móvil, la palabra más importante siempre es la de los tucumanos. Vamos a cerrar esta semana desde exteriores entonces, de esta manera. Buen fin de semana y hasta el próximo lunes. Así es, buen fin de semana para todos ustedes también. Chau, chau.